8 días, y no tampoco le voy a decir que él, pues este, como decimos, estaba alejado, sino que yo siempre vivo así, y a veces no vivo llamándole porque él no tiene compadre, claro, se ve consciente siempre, vamos a con usted proceder porque le vamos a acaltar, vamos a ver, vamos a ver, chiquita, y miren, aquí le manda esto, que es el regalo de él, dígale que es muy agradecido, que yo le mentiré, ok, así que, no, ahí estamos, ya le voy a hablar, ok, hay que muchachos, ya estamos, no, ahí está, ahí está bien, no, no hay pena, aquí tenemos el arreglo, que se le va a entregar a tu madrecita, y que tal, como ha estado, de salud, pues bueno, por días, siempre permanezco ahí, algo, con altas y bajas, porque padezco yo una cierta enfermedad que medio de los nervios, y eso es cuando se me dan, como le quiero decir, este, como que la falta de vitamina, entro, como cuando la tensión se baja, y a veces me agarra, como que me tiembra el cuerpo, pero sí, gracias a Dios por ello, bueno, aquí va, para usted, Felicidades, 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 que les querida, felicidades, felicidades, que tenga visión toda la vida, Felicidades, 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 felic ¡Felicidades! 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 ¡En tu día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas felicidad toda la vida! ¡Felicidades! 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 ¡ a la suegra a la muera bueno que me siento bien y muy gracias por todo lo que han hecho por allá si están todos los nietos los hijos tengo más que toda la familia ya aunque yo tengo unos no sé si alguien se ha hecho hijos cuáles son los nombres de su hijo que están allá para que prácticamente regula antonio miguel ángel gozue no es de rafa es el mejor en ellos con gusto hubieran deseado estar con ustedes este día y yo también pensaba lo mismo que yo pensaba si algún día digo yo reuniré todos los hijos y estar con ellos entonces para mí es algo que lo siento pero no lo puedo hacer como tengo una cristiana así ellos están conmigo ok disfrute esta canción que es muy especial para A ver, vamos a ver. 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 A ver, vamos a ver con mucho cariño en este día especial. A ver, vamos a ver. 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 ¿Qué le va a decir a tu abuelo este día? A ver, vamos a ver. 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 A ver. A ver, vamos 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 a ver. Ahí, vamos a ver. A ver. A ver, vamos 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 a ver. desesperado. Correcto. Por eso es que uno no tiene que estar desapercibido, porque si hasta el momento que se va a hacer algo, lo que voy a querer haciar la casa y me bañar es lo que tiene que tener. ¿Cómo está? Por supuesto, es nuestra cultura, tuve nuestra cultura y así como acaba. Aprovechando estos últimos minutos, ¿qué le va a decir a su hijo de estas modificaciones que ha hecho a la casa? Pues bueno, primero que como él no lo sabe, ¿verdad? Ajá. Entonces pienso de que… Va a ser una sorpresa para él también. De lo que él va a ver también es una sorpresa. Y entonces él va a decir, bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? Ajá. Entonces yo, como a veces el hombre tiene que pensar por un futuro. Sí. Yo a veces me voy recalcando algo, algo y ya cuando a veces hay, lo saco para hacer. Ajá. O sea que, así ni él no sabe que me dijera, papá le voy a dar un algo para que lo haga, porque esta es cosa propia. Exacto, o sea que, lo que tengo que decirle, papá, es que me hay una sorpresa también. Ajá, así es. Gracias. Gracias. Que te acuerdas de mí. Gracias. Mientras yo viva. Ok. Ay, es horrible. No se preocupa de mí. Sí. Hay hijos que están, como les digo, allá viviendo, dormiendo, viviendo, 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 todo. Aquí también en el país, yo creo. Pero se pierden a la gente ya. Sí. Es que, te digo bueno, gracias porque mi hijo me cuento. Aunque no, no están hablando en continuación, pero están acordados. Lo importante. Bien. Bueno, y así es que terminamos este video, esta sorpresa. Esperamos que haya sido de tu agrado. Y decimos una vez más, misión cumplida. Y gracias por preferirnos y contactarnos. Así que cualquiera que desee, ya saben, mi teléfono es el 71168220. Repitiendo, 71168220. Ahí con Jason Galvez, que es el organizador de todo esto. De este pompito, ¿no? Lo que es serenata, fotografía, video, pasteles y hasta arreglos florales. Así que desde acá de Las Cañas, me despido. Para todos ustedes, Jason Galvez. En este momento, mi vida envidia. Ni que en la vida, sin ti, iba a querer ir. No lo están haciendo en este momento. Esperamos que lo hagan, digamos, cada vez que se recuerden de mi padre. Y en ocasiones de diciembre, cada vez que ustedes lo sientan en su corazón. Porque no solo papá, no es solo hoy, ni solo mañana. En todo el tiempo, nuestro papá y nos ha criado juntos a todos. Y nos ha dedicado a nuestra mente, que nos tenemos que creer todos. Y llevarnos y llevarnos a todos. No solo por hoy que sea un día súper especial para el padre, sino que así continuamente, en todos los días. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Muy fuerte. ¿Sí? Quiero hablar lo último, saludando a todos mis hijos. Sí. Y aunque no estamos, digamos, para los extraños. Pero sí, viven mi corazón. Así es que, esta saluda se los doy a todos. A mis hijas y a mis hijos. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Sí. Esta es una música que tocábamos nosotros antes.